¿Argentina en dos continentes? En este minuto te explico por qué. Desde 1904, Argentina tiene el establecimiento humano permanente más antiguo de la Antártida y mantiene su presencia ininterrumpida hasta el día de hoy. Con un total de 13 bases en las que se desarrollan actividades logísticas de interés nacional y mundial, es también el país con mayor presencia en el continente blanco. Aunque el Tratado Antártico de 1959 congeló las disputas existentes sobre el territorio, Chile y Reino Unido reclaman soberanía sobre la misma porción en la que Argentina ejerce la suya. Es importante tener presente que el Tratado solo congeló estos reclamos, sin negarlos ni prohibirlos, y que pueden ser revisados en cualquier momento. Además, siendo la Antártida el continente que concentra la mayor reserva de agua dulce y la tercera más grande de petróleo en el mundo, está prohibida la explotación de sus recursos por lo menos hasta 2048, año en que se prevé la revisión del Tratado. Por eso, Reino Unido, Estados Unidos, China, Rusia, Francia, entre otras potencias globales, tienen presencia e intereses sobre la Antártida. En este contexto, debemos velar por nuestra soberanía y cuidar principalmente nuestra Patagonia. Sobre todo porque muy cerca de ahí están nuestras islas, las que fueron ocupadas ilegalmente por los británicos y en donde instalaron la base militar más grande del hemisferio sur. Ante el riesgo de que la Antártida y sus recursos sean saqueados, es fundamental que conozcamos sobre su extensión y riqueza, así como sobre la tradición antártica de la Argentina, para que no hagan de nuestra región lo que hicieron en el resto del mundo.